Mañana agradable en la capital de Los Julenses, un saludo para todas las secretarias, hoy conmemoran su día para todas las secretarias de empresas, de entidades oficiales, de entidades privadas, un saludo muy especial. A partir de este momento, nuestro tema del día en Entérate. Los neibanos, ¿qué opinan del servicio de semáforos en la ciudad? Ahora, esta pregunta propósito porque fue uno de los tantos temas que ayer se tocaron y que fueron cuestionados en un debate en el Consejo de la Ciudad de Neiva, en un debate sobre movilidad en la ciudad. El tema de los semáforos, pero también se tocaron muchísimos temas allí. Saludo a esta hora de la mañana al concejal de la Ciudad de Neiva, Jesús Garzón Rojas, quien fue uno de los promotores de este debate sobre movilidad en el Consejo de Neiva. Concejal, gracias por estar en Entérate, siempre bienvenido. Concejal, buenos días. Buenos días, mi estimado periodista, ¿cómo amaneció? Muy bien, consejera. Un saludo fraternal a todos los que a esta hora nos dejan entrar a sus queridas casas. Les doy a agradecerles a ustedes también por invitarme. Concejal, ¿qué fue lo que se abordó ayer en este debate sobre la movilidad en la ciudad de Neiva? Sí, mire, se abordaron varios temas. El primero fue las fallas de la semáforización. El secretario de Vial, lo que nos contestó que me pareció algo gaseosa de respuesta, es de que teníamos una central semafórica, lo último, lo último, pero que los cortes de semaforización se daban cuando había cortes de energía, cuando llovía, cuando había humedad, cuando hacía sol, cuando era puente, en fin. Bien, el otro día yo recuerdo que en otro debate que se hizo, dijeron que era que los animales dañaban los semáforos. Hoy ya se dice que son los cortes de energía, pero en síntesis quedó volando la pregunta, la respuesta, porque la verdad, ese cuento de que cuando llueve o cuando se va la energía, desde luego se dañan los semáforos, pues si hay una central de semáforización, lo último, debe mantener la estabilidad de los semáforos. Entonces, a mí me parece que esa no es una respuesta lógica. Y Neiva es uno de los problemas de movilidad en Neiva, es esa. Usted coge la carrera séptima, usted coge una intercesión y los semáforos están titilando o están apagados y se forman los cuellos de botella tenaces, porque desde luego los semáforos son muy importantes. Y si ponen un guarda de tránsito, el guarda de tránsito muchas veces no sabe para dónde dirigir la movilidad, hacen más trancones. Entonces, yo vi que no fue una respuesta convincente. Lo único que nos dijo, y para que quede claro ante la opinión pública, es que cuando hay cortes de energía o cuando llueve, se dañan los semáforos. Culpable la electrificadora de Huila, culpable el Todopoderoso, porque nos trae agüita en la ciudad de Neiva. ¿Qué otros temas se abordaron, concejal Jesús Garzón, en este debate con el secretario de Movilidad? Mire, fueron muchos temas, pero yo les quiero resumir, tejo cuatro. El primero, abordamos las zonas azules. Yo hace 20 años vengo escuchando hablar de las zonas azules. Las zonas azules son unos espacios que se le brindan a la comunidad para que fuera el perímetro del microcentro, se establezca una especie de parqueaderos públicos al aire libre, para que los que vienen a hacer su diligencia no encuentran parqueaderos en el centro, o les queda más cómodo, de luego, se establezcan ahí. Pero esos parqueaderos de zonas azules deben de ser dentro de la reglamentación legal, con una gente responsable, que se le entreguen a una entidad, a unas asociaciones, que cuiden los carros, en fin, que sean unos parqueaderos y que tampoco vayan a competir con los parqueaderos legalmente establecidos. Por ejemplo, faltaba que fuéramos a ponerle competencia a esos parqueaderos, pero las zonas azules deben de ser unos parqueaderos bien ubicados, unos parqueaderos con gente responsable, unos parqueaderos vigilados por el municipio, que también le rente al municipio y que también busquemos la forma de emplear a sectores como, por ejemplo, los discapacitados, sectores vulnerables. Ese sería muy importante. La pregunta es cuándo van a comenzar a implementar estos parqueaderos, zonas azules. El jefe de planeación nos dice que están pendientes de despedir el decreto de espacio público, que están pendientes de despedir el otro decreto que tiene que ver con movilidad. Y el señor alcalde, en una respuesta que me dio, dice que eso está sometido, esas zonas azules, al plan de ordenamiento territorial. Lo que no sé es si es al actual plan de ordenamiento territorial, que está totalmente desactualizado o al que se va a presentar, que no sabemos si lo presenté este año. Entonces, las zonas azules también quedaron en veremos porque esperamos que despidan los decretos y, desde luego, si está sometido e inmerso al plan de ordenamiento territorial, no se sabe si es en esta administración o en la próxima. Abordamos también un tema que la gente no conoce, que la gente simplemente ve que le echan la moto o el carro a la grúa, pero no sabe qué está pasando con esa grúa. Resulta que el año pasado, a finales del año pasado, el municipio contrató con una empresa de Cali, con una empresa de Cali, yo tuve la posibilidad de mostrar el certificado de comercio de Cali, cinco grúas, cinco grúas que se movilizan por Neiva, que tienen placas de Jamundí, que tienen placas de Cali, que tienen placas de otras ciudades, o sea, de ciudades del departamento del Valle. Esas grúas están rodando por Neiva, están matriculadas y están pagando impuestos de rodamiento en otras ciudades y no en Neiva, pero lo más grave para mí es que esas grúas se están llevando el 80% de lo que recogen aquí en Neiva. Ver mi gracia, si yo, a mí me quitan mi carro y pago 80 mil pesos por el carro, el 80% se va para el dueño de la grúa, el 20% para el municipio, la grúa deteriorando la malla vial, la grúa deteriorando el medio ambiente, no paga impuestos de Neiva, no paga robamiento de Neiva, pero aparte de eso se lleva el 80% y mira un ejemplo, en donde una motocicleta está pagando entre 37 y 40 mil pesos por llevarla hasta los patios y le está pagando 30 mil pesos de la grúa y 10 mil pesos para el municipio, aparte de que tiran esas motocicletas, las amantonan, las rayan, las acaban, porque lo que le interesa a la grúa es desde luego cargar 10, 15 motocicletas en un solo viaje. Entonces usted imagínese cuántas motocicletas del centro a la granja están cargando. ¿Qué es lo que le he propuesto y lo que le estoy proponiendo hoy al secretario de Movilidad? Se hizo un contrato que cuesta 600 millones de pesos o hasta que agota el rubro. ¿Por qué? Porque se hizo un contrato como una especie de bolsa, en la medida que van cargando, van cobrando y se va acabando la plata, con esos 600 millones de pesos podemos comprar 3, 4 grúas, hagamos un crédito por leasing, en fin, pero de todas maneras adquiramos esas grúas al nombre del municipio, tenemos nosotros una propia grúa, estamos regalándonos esa plática a nosotros y estamos prestándole un mejor servicio a la comunidad. Entonces no tiene lógica que hayamos un contrato por 600 millones de pesos cuando podríamos comprar 2 o 3 grúas. Ahí llevamos también un contrato de una grúa canastilla que compraron que costó 183 millones de pesos. Claro, como cosa rara, también la compraron a otra empresa de Cali y no la compraron a los concesionarios de Neiva, pero no es la discusión. La discusión es por qué estamos gastando tanta plata en arrendar grúas para que carguen los carros y las motos que no van al parqueo en el centro o en cualquier sector de la ciudad o que lo llevan por alguna circunstancia y no compramos nuestra propia grúa. Y lo más grave es que en el pliego de condiciones, cuando hicieron el pliego, no se percataron por lo menos de que paguen impuestos aquí, por lo menos de que los trabajadores sean de aquí. Las 5 grúas tienen 10 trabajadores, deben de ser de aquí, deben de pagar impuestos aquí. Y también se abueló el tema de los patios. Nosotros tenemos unos patios en la granja que yo no sé por qué la comunidad no ha protestado, que son unos patios muy peligrosos, que tienen albergadas 2.000, 3.000 motos, carros, con gasolina, en fin. Y entonces ese parqueadero tiene 2.500 metros. Desde luego que se llena muy rápido, no alcanza la demanda que tiene y ese parqueadero de 2.500 metros también tiene las mismas condiciones de arrendamiento. El 80% para el dueño, el 20% para el municipio. El secretario de Vial nos dijo ayer, a mí me parece que han adecuado otro parqueadero para llevar los carros y las motos en otro sector, pero él tampoco sabía exactamente a dónde estaban llevando los carros y las motos. Entonces mire que un parqueadero de 2.500 metros cuadrados para albergar todos los carros y motos que están recogiendo en la ciudad de Neiva, pues desde luego que es muy pequeño y es lesivo para el municipio, porque allá se convirtieron en 80 y 20, grúas 80 y 20, parqueaderos 80 y 20. Entonces a mí me parece que eso no tiene razón de ser ni tiene ninguna lógica. Y abordamos también el tema del convenio que hay con la policía y entonces nos vamos nosotros con la sorpresa de que el convenio con la policía cuesta 804 millones de pesos por un solo año, pero pues el municipio tiene que esos 804 millones aportarlo en gasolina, en motos, en bienestar social, etcétera, etcétera. Y entonces pedimos que nos indiquen cuántos comparendos por alcoholometría han impuesto en este tiempo y lo encontramos con 43 comparendos que han impuesto por alcoholometría y de esos tres ha impuesto la policía y 40 los guardas de tránsito. Entonces uno dice, ¿qué está haciendo la policía? ¿Qué le está generando la policía al municipio cuando de 43 comparendos solamente 3 los ha puesto la policía y 40? Y nos fuimos por ese tema porque es la sanción más grave, es la sanción más frecuente, es la que está pegando mal, porque la gente el viernes y el sábado por la noche se emborracha, sale manando sus carros y desde luego es la que uno ve que más impacta ante la opinión pública, uno ve que es la que más consecuencias trae de accidentes y todo este cuento. O sea, es la más vulnerable en este momento y por eso preguntábamos ese tema de la alcoholometría. Entonces nos damos cuenta que el tema con la policía, si bien es cierto en algunas circunstancias del día, en este caso, por ejemplo, no ha tenido ningún buen resultado. Concejal, al final, ¿qué dejó el debate? ¿Qué conclusiones tiene usted de este debate sobre el tema de la movilidad en Neiva? En primer lugar, solicitarle al señor... Primero conocer generalmente qué estaba pasando, conocer qué pasa con las grúas, qué pasa con los patios, conocer qué pasa con las zonas azules, conocer qué pasa con la semaforización, que vuelvo y repito, fueron respuestas muy gaseosas, yo no quede tranquilo. Segundo, pedirle y lo vamos a hacer y vamos a volverlo a citar, qué ha pasado con las grúas. Por favor, compremos grúas. Ese ha sido un tema de toda la vida. Yo desde que hoy con se ha recuerdo el cuento de las grúas, las grúas, las grúas. ¿Qué está pasando con las grúas? ¿Por qué nosotros no tenemos la capacidad de comprar las grúas? Es como si usted tiene una panadería y tiene cómo comprar un carrito para que está alquilando carros. Pues compremos y lo ganamos nosotros la plata. Segundo, tercer lugar, un tema también que me preocupa mucho es la chatarrización. En los cuestionarios le decimos, bueno, ¿cuántos carros están para chatarrizar este año? ¿Y cuántos recursos tienen las empresas? Porque ¿qué sucede? Las empresas deben de tener aforado unos recursos para pagar la chatarrización de estos carros. Un carro público a los 20 años tiene que ser chatarrizado y las empresas deben de tener ese fondo para pagar la chatarrización de carros. Entonces nos dicen la respuesta, tenemos 65 carros caminando por Neiva que ya son materia de chatarrización. ¿Eso qué significa? Que el día sin carro estaban rodando por Neiva muchos carros que ya tenían que ser chatarrizados, que ustedes los vieron por las redes sociales, que paren una chimenea y esos carros deben de ser chatarrizados y las empresas deben de tener los fondos. Pues nos encontramos con la sorpresa de que según la información del secretario de Movilidad, hasta la fecha hay 65 carros para chatarrizar, pero las empresas, entre todas, como Torcotra Huila, Contra Neiva, tienen 223 millones de pesos únicamente para eso. Eso significa que no tienen los recursos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno municipal? Y se lo dijimos ayer, hacerle un monitoreo, apretar las empresas y mirar a ver con qué recursos van a pagar esta chatarrización, pero también hacerle seguimiento a esos vehículos. ¿Qué nos ganamos aquí nosotros programando un día sin carro? Si los mismos carros están deteriorando el medio ambiente porque no tienen los papeles en regla, porque ya hay tiempo de chatarrizarlos, porque hay que sacarlos del mercado. Entonces esa fue otra lección que también nos quedó y es que esos carros están andando en Neiva sin Dios ni ley. ¿Qué es lo que le hemos pedido al secretario de Movilidad? Por favor, vamos a hacerle control a los carros, vamos a hacerle control a las empresas, porque las empresas por ley deben de tener los recursos del fondo para pagar la chatarrización y no la tienen suficiente. Reitero, para chatarrizar 65 carros en Neiva, que es lo de este año, no hay sino 223 millones en el fondo de todas las empresas. Entonces mire que eso es preocupante porque aquí se habla de lo bonito, lo humano, de todo lo que quieran, pero vamos a la realidad del caso y vemos falencias como las que estoy denunciando el día de hoy, que con las grúas, con los patios, con la chatarrización, con la semaforización, con las zonas azules, todo esto es muy preocupante porque de todas maneras todo esto es un engranaje y si la Secretaría está funcionando bien, pues la movilidad también no funciona bien. Ahora, también hay que ser claro, y lo dije yo ahí en el debate, yo fui delegado con el consejero Juan Carlos Ramón a la mesa temática en donde definían las rutas y los días de fiesta para el San Pedro. Entonces estuvimos en el comando de la policía con los delegados del departamento, del municipio, de la Policía Nacional. El consejero de Neiva hizo un debate a través del consejero David Martínez hace algunos días pidiendo que no nos taponaran las vías porque hoy por hoy estamos sumidos en un caos total porque tenemos la 16 taponada, porque tenemos la USCO taponada con el intercambiador. En fin, entonces nosotros fuimos a pedir que no se taponaran tanto las vías, no perjudicábamos tanto la gente, los comerciantes, y desde luego en esa temática, yo quiero decirlo, fuimos una voz en el desierto, fuimos ignorados, en esa mesa simplemente intervinimos, pero después de que intervinimos, dijo el secretario, yo no pongo en consideración la ruta que ya está acordada, y desde luego nuestra voz no va escuchada, de todas maneras hay que decirle a la comunidad, siempre van a taponar la circunvalación, siempre van a taponar la INE García hacia el sur, hacia el norte, hasta la calle 20, eso va a quedar taponado, y vamos a ver los resultados después de San Pedro, porque no sé, curiosamente, le dio por hacer el intercambiador antes del San Pedro, pero fue taponar porque en este momento no se está trabajando en el intercambiador. Seis de la mañana, 52 minutos, nuestro tema del día hoy en Entérate, los neivanos, ¿qué opinan del servicio de semáforos en la ciudad? Esta pregunta a propósito, porque fue uno de los tantos temas, el de los semáforos que se abordaron ayer, y que fueron cuestionados en un debate, en el Consejo de la Ciudad de Neiva, vamos a conocer la opinión de la gente, hay televidentes en línea, buenos días, ¿qué tiene para decirnos? Buenos días don Antonio, y buenos días don Jesús Garzón, concejal, muchas gracias, escuchando al concejal, observa uno cómo la corrupción impera, siempre en todas las cuestiones donde esté metido la política, hablemos primero de los semáforos, los semáforos hay sitios donde cuando no había semáforos, el tránsito fluía, y con los semáforos se forman filas de vehículos hasta de dos y tres cuadras, como sucede en el semáforo que se puso en el barrio primero de mayo, que eso congestionó, incluso cierra, cierra una vía por donde tienen que bajar los carros, y no pueden pasar hasta que no se descongestione la fila, hay otros semáforos que son uno muy seguido de otro, en el caso del estadio, por la 15, como cuando va uno hacia el sur, hay un semáforo ahí, y a menos de 100 metros otro semáforo, entonces se congestiona esa situación, lo de las franjas azules, o zonas azules, es complicado, porque si toma el municipio eso, pues más corrupción, porque, por ejemplo, mire, yo conozco el patio de las granjas, ese patio tiene un dueño, pero no es el dueño el que recibe el dinero, el dueño ha arrendado a otro señor que yo lo conozco hace muchos años, tiene ese, en arriendo eso, y él, pues es el que arrenda al municipio, y ese señor que le estoy contando, el que tiene arrendado ese patio, en época de elecciones, le dan unos políticos cantidades de dinero para que reparta, y entonces reparte pollos, cajas de pollos para que la gente vote, lo conozco yo, y los chuchos a mí lo conocen, ¿sabe quién es? Yo no voy a decir ahorita el nombre, entonces son situaciones que la corrupción, la corrupción se da, a veces para que las cosas no funcionen, o a veces para que las cosas funcionen, de acuerdo a las conveniencias del contratista, de acuerdo a las conveniencias de los políticos, y de acuerdo a las conveniencias de los gobiernos, entonces yo le pediría a don Chucho, yo le autorizo, yo le exijo, yo le pido, que cuando se sucedan estas situaciones que ustedes conocen de primera mano, uno no, porque yo jamás he ido a una reunión del consejo, pero cuando ustedes conocen eso, no se queden en la denuncia por la radio, por la televisión, o entre amigos, hagan la denuncia ante la procuraduría, que ustedes están para eso, para representarnos a nosotros, ¿sí? Otra cosita, don Jesús, en esta administración municipal, se descubrió que por ejemplo, el parque, el Cruz del Norte, lo han dado en arrendamiento hace más de 20 años, y nunca han pagado el arriendo, que eso es del municipio, una, el terminal de Neiva, lo han dado en arrendamiento, y hace más de 15 años, más de 16 años, no pagaban arriendo, el terminal, ya me di cuenta que ya, ya no, entran los carros particulares a dejar viajeros y no, no cobran, ya no cobran, pero duraron más de 15 años, y se dijo que nunca pagaron arriendo, ¿usted qué sabe, don Jesús, sobre eso, sobre lo del terminal y sobre el parque y el Cruz del Norte? Muchas gracias. Mil gracias a nuestro televidente, gracias por llamarnos, gracias por participar en nuestro tema del día. Concejal Jesús Garzón, ¿qué piensa? Mire, en primer lugar, lo que dice el oyente, tiene toda la razón, pero déjenme decirle que ayer en el debate fueron cinco personas intervenir, cinco personas de la comunidad, inclusive fue el presidente o dueño de unos varios parqueaderos a denunciar que él se había presentado para quedarse con el parqueadero del municipio, que él ofrecía un lote de 25 mil metros cuadrados y por equis o yo circunstancia no había clasificado. Entonces, un concejal diferente de Jesús Garzón dijo que en esa oportunidad habían ofrecido hasta el 60% para el municipio y el 40% para el particular y desde luego tampoco se había dado. Cuando fueron a adjudicar, le dijeron al dueño del lote que estaba ofreciendo el 60% y el 40% traiga el certificado del uso del suelo y desde luego cuando llegó con el certificado del uso del suelo ya había cerrado la licitación, fue la denuncia que ayer hicieron. Entonces, lo que dice el compañero que intervino, pues tendrá alguna razón porque eso no puede, eso se convierte en detrimento patrimonial. ¿Cómo es posible que el municipio tiene el monopolio de guardar los carros, el municipio coge los carros, el municipio sabe y debe saber dónde los va a guardar y debe tener un patio para guardarlo y se lo entrega en particular solamente rentándole el 20% y no abre el espacio para que los demás también participen en esa licitación abierta y desde luego con transparencia como lo ha dicho este gobierno. Entonces, fue una denuncia grave que hicieron ayer en el consejo porque me pareció desde luego que eso, como lo dice el oyente, debe ir a los órganos de control, ellos por oficio deben de tomar estas denuncias porque no es lógico ni es justo que se haga una convocatoria pública y se la gane el mismo el mismo empresa el mismo propietario permanentemente lleva muchos años con esa empresa reitero en un sector residencial en el barrio Las Granjas en donde es peligroso para los ciudadanos para los residenciales entonces, mire que ese es un caso que la Procuraduría que la misma Consejería Neiva debe tomar porque no tiene lógica que continuemos deteriorando el patrimonio público de esa manera. A mí me parece muy preocupante en cuanto al parque del sur del norte yo no tenía ni idea voy a investigar voy a mandarle una carta a la Secretaría General de la Alcaldía y a la Contraloría para que me expliquen qué está pasando me gustaría que el oyente se contactara conmigo y me diera como más información de cuál parque del sur del norte no sé cuál es que tengo entendido que el de las tres cruces pero de todas maneras era bueno conocer ese tema y el parqueadero del terminal pues se nos sale de nuestro resorte porque eso tiene que ver el sector privado y el gobierno departamental tengo entendido que se lo quitaron al particular que lo tenía han estado en el propósito de entregarlo a los discapacitados pero no sé qué habrá pasado con eso de todas maneras era bueno averiguar seis de la mañana cincuenta y nueve minutos opiniones de la gente en las calles de Neiva ¿qué dicen los neivanos cuando se les pregunta por el servicio de semáforos en la ciudad que hay opiniones? pues la semáforización aquí en Neiva es mala primero porque no coinciden unos con otros hay un ni siquiera hay ni siquiera son actualizados primero porque los semáforos deben estar cuando están en una esquina de cuatro puntas de cuatro en una intersección debe haber un semáforo que permitan volquear a la derecha mientras el otro está pasando no aquí todo o está pasando uno o está pasando el otro y de resto no están concordando no es muy buena no es muy buena porque hay veces después de diez y media once de la noche hay semáforos que aún están en medio servicio cuando hay un flúo vehicular muy bueno todavía en ciertos lugares de la ciudad más conciencia con la ciudadanía más conciencia con lo que está sucediendo en la ciudad porque hay un crecimiento vehicular de motos y los semáforos cada día son pocos y los que hay son insuficientes muy deficientes hay partes que uno llega y está totalmente bloqueado y hace la congestión hay mucha congestión más que todo en las horas pico no está desordenado está desordenado porque hay muchos que funcionan por rato el año pasado hubo uno ahí la cuarta al pie de la lotería eso mantuvo dañado un tiempo y no lo arreglaban o sea a los que a los que están los que los que están en esa en ese oficio que lo lo arreglen la secretaría esa de de movilidad no esto no sirve para nada para nada eso nos metieron un gol con eso don Pedro Suárez o no todo descoordinado los semáforos está muy mal sincronizada hay partes donde por ejemplo la de Romeo la cuadraron o sea la mejoraron y si ya me armó el trancón allá en el primero de mayo y hay muchas que como el cuento hace falta el semáforo inteligente que uno puede girar y me armó el trancón es la gente opinando en las calles de Neiva que piensa concejal mire periodista lo que nosotros acabamos de decir lo que yo hace rato expliqué el secretario de movilidad fue simple y llanamente le echó la culpa a los cortes de energía y a los aguaceros pero mire lo que están diciendo hay semáforos mal ubicados yo por ejemplo tengo un caso del semáforo que está en las granjas frente al éxito es una calle angustica que nunca sirve para nada porque la gente pasa en rojo porque no hay no hay no hay congestión vehicular es un semáforo perdido hay una cantidad de semáforos mal ubicados que deben de ser reubicados uno están sirviendo y en otras partes están faltando semáforos primero segundo lo que acaban de decir a las 10 de la noche ya hay semáforos apagados y no es que haya se haya ido la energía es que están apagados entonces no solamente los cortes de energía sino también están no están bien planeados no se lo instalaron porque hubo una intriga política no se lo instalaron porque hubo una intriga personal porque el dueño del negocio les pidió que montaran un semáforo entonces hoy por hoy no podemos alegremente cuando se va la luz o cuando llueve que se dañan los semáforos sino como lo dicen ellos están mal ubicados y cuando se daña un semáforo y voy a hacer el seguimiento para demostrarles que no solamente cuando no hay cortes de energía usted va por ejemplo en la subcolombiana allá se necesitan los semáforos y entonces paran unos agentes de la policía y ellos más congestionan la movilidad porque uno indica para un lado y otro para otro lado entonces mire que hay que ponerle mucha atención porque esto nos ha traído muchos problemas de accidentalidad entonces alegremente ir a la conseja y decir no es que cuando llevará a los años no se eso no es lógico ni es normal ni es planeación en una oficina tan importante como la de movilidad concejal la administración municipal a través de la secretaria de movilidad está anunciando que Neiva necesita más semáforos y que van a instalar nuevos semáforos en varios puntos de la ciudad usted está de acuerdo concejal que se instalen más semáforos en Neiva no se trata de más semáforos sino bien ubicados planeados aquí no necesitamos de más policías sino inteligencia aquí no necesitamos de más semáforos sino que sepamos exactamente a donde es el mayor flujo vehicular a donde necesitan más los semáforos para que vamos a botar más plata en semáforos haciendo contratos simple y exclusivamente para cumplir a unos contratistas o para cumplir una expectativa cuando no técnicamente se ubica a donde están los semáforos por ejemplo el caso de los reductores de velocidad entonces la administración sale a decir estamos montando reductor de velocidad ayer lo dijeron pero entonces le decimos bueno reductor de velocidad sin pintura en limpios o con unas pinturas que a la noche ya están borrando como está pasando en cándido usted va a cándido y ya la pintura los carros no dan cuenta que existe reductor de velocidad porque ya no tiene la pintura ya se borró entonces para que montamos más semáforos lo mismo que más reductores si no le vamos a poner cuidado si no vamos a ubicarlos técnicamente como debe ser 7 y 5 minutos nuestro tema del día Ney Banos que opinan del servicio de semáforos en la ciudad buenos días que tiene para decirnos buenos días consejal muy buenos días a Jesús muy buenos días a todos los televidentes del programa entera yo creo que este es un tema para llevarlo a mesa de debate entonces le pedimos a Cecilia que nos invite a mesa de debate al consejal Garzón al señor secretario de movilidad y secretario de planeación y a alguien representante de la ciudadanía de la teoría ciudadana yo estoy de acuerdo con el control político que está haciendo ahora el consejo y como dijo el concejal estos problemas son de mucho atrás de mucha vida y tenemos que hacer algo por ahí va entonces comencemos con la mesa de debate ya comenzó Jesús metérate con la denuncia que está haciendo sobre el control político el concejal Jesús Garzón pero tenemos que también dar soluciones esto no es de que no pongamos más semáforos ni que no hagamos más reductores y de que estamos mal por aquí mal por allá eso es de que vamos a hacer planificadamente como lo dice el concejal para solucionar el problema tanto de semáforos como reductores como de movilidad como de los parqueaderos porque a mí me gustaría saber concejal y en eso tengo ignorancia es por qué duran tanto esos carros esas motos en unos parqueaderos hasta que se pudre si es que la ley lo permite o qué porque eso debería tener un tiempo razonable y en ese tiempo razonable ya salirá a darle de baja o chatarrizar o hacer algo con ellos o subastarlas pero no el gobierno no se puede seguir sosteniendo incluso en esa mesa de debate me gustaría que estuviera el señor comandante de la policía de tránsito de Neiva para que nos diera explicaciones sobre lo que está diciendo el concejal que no estoy de acuerdo que porque te hacen 200 ciertos comparendos es que es productivo yo sí he visto a la policía porque de nuevo por Teima todos los días la he visto haciendo cosas buenas por la movilización y he visto mejorías en la movilidad que sí que tenemos inconvenientes porque estamos haciendo obras ahora sobre el tema de San Pedro y a eso hay que ponerle punto final yo creo que eso lo podemos sectorizar y si son cinco desfiles entonces vamos a hacer uno en el sur uno en el norte y vamos a sufrir un poco en la movilidad pero vamos a poner todos los neimanos para el bien de la ciudad y de hacer un buen festival folclórico y más de borrachos entre ese tema está que los colegios que hacen San Pedrito y todas las calles y ocupan seis cinco manzanas que se haga uno solo para que no tengamos congestión pero no vamos a quitar actividades sino vamos a hacer por este año o por el otro año unos sacrificios para mejorar ese tema entonces a mí me gustaría Jesús que pena que Cecilia nos invite a estas personas a un debate y de ahí partimos pero para soluciones no para seguirnos enfrentando y peleando porque como dijo el concejal Garzón esto es de vieja data de antiguos problemas que han traído diferentes administraciones llegó la hora de soluciones por naiva para que los neimanos nos sentamos orgullosos frente al país y frente al mundo como un principio turístico gracias un amable feliz día mil gracias a nuestro talibente gracias por llamarnos que piensa concejal Garzón muchas gracias al señor oyente nos está poniendo atención yo le quiero decir soluciones que hemos estado planteando primero hemos dicho compremos las grúas no traigamos más grúas de fuera del departamento ni de fuera de la ciudad comprémoslas y explotémoslas nosotros mismos segundo que estamos diciendo consigamos unos patios más grandes unos patios no de dos mil 500 metros cuadrados como el que tenemos y unos más grandes para que puedan albergar motos y carros sin que los dañen tercero lo de los semáforos hemos dicho claro si hay necesidad de montar más semáforos montemos pero planificadamente tercero cuarto lo de los reductores de velocidad pues si hay necesidad de montar más montémoslos pero pintémoslos y pongámosle buenas pinturas porque es que en cambio por ejemplo ya la pintura de la escalla y va el conductor despistado no se da cuenta que está el reductor porque se le cayó la pintura entonces lo que estoy diciendo es claro montemos más reductores sin necesidad pero montémoslos bien montados con pintura con pintura aeroletiva buena para que no se borre entonces eso es lo que yo estoy planteando son planteamientos que estoy haciendo lo de las zonas azules saquémoslas lo más pronto posible para tratar de descongestionar el microcentro de la ciudad pero pues aquí no podemos simplemente lanzar el tarrado y no tener solución aquí estamos dando algunas soluciones con mucho respeto y con mucho cariño a la administración municipal que son soluciones mi estimado amigo que están en las manos de ellos que son soluciones que en lugar de hacer en el mes de marzo en el mes de junio o julio un nuevo contrato pues hagamos una licitación pública y compremos que no hay plata pues si no hay plata compremoslo por leasing un crédito que el consejo le autoriza un crédito por por mil dos mil millones de pesos para comprar la grúa y empezamos a pagar a nosotros mismos también parece que las soluciones si se están dando lo que pasa es que muchas veces los gobiernos se hacen los oídos sordos a esto que dicen los concejales y por eso es que los debates de control político pierden importancia porque los administradores simplemente van echan su discurso salen riendo desde el consejo y no pasa absolutamente nada 7 a 11 minutos vamos con un último televidente como para ir cerrando nuestro tema del día los neimanos que opinan del servicio de semáforos en la ciudad buenos días que tiene para decirnos sí muy buenos días señores mire sanamario una inquietud de pronto me salgo del tema verdad es que no se no se ha vuelto escuchar nada sobre lo de la organización del San Pedro sobre todo la movilización verdad porque si nos ponemos a ver por acá por el lado del norte ya cerraron y y esta parte del de allí el bailadero el tizón eso se conexiona tremendamente entonces resulta que no sé si este señor alcalde va a aprobar para que rieguen ese poco de de donde sienta la gente en en esa silletería que ponen por todas las circunvalar verdad entonces no entiendo yo creo que él él va a ser inteligente para que no rieguen ese poco de silla de para que la gente se siente para que no con restión ponen más el pues el pasajero de los carros graderías es lo que le permite que vende esos espacios no sé por una parte por otra parte señor pues como están haciendo ese intercambiador de acá del norte y del lado del hospital cierto que por favor le pongan le dejen alcantarillado eso es tan muy importante para que porque cuando llueve el de allí que pusieron al pie el éxito eso no tiene por dónde correr el agua entonces señor Garzón usted que se destaca por ser el de orden de nuestro municipio le encargamos por favor muchas gracias muy amable disculpe mil gracias a nuestro televidente gracias por llamarnos concejal la gran preocupación hoy de muchos que va a pasar con la movilidad en la ciudad de Neiva durante las próximas fiestas del San Pedro a propósito de la construcción de los intercambiadores viales de la toma y de la busca mire el consejo que es lo que ha venido planteando hagamos los recorridos sobre la Inés García Durán la Inés García Durán tiene dos kilómetros y medio y que ojalá los recorridos terminen llegando a surabastos para que no haya congestión en el centro eso es lo que hemos planteado del consejo dijimos utilicemos la Inés García se gastaron más de seis mil millones de pesos en esa avenida muy hermosa por demás entonces ¿por qué no descongestionamos y así no congestionamos la avenida Circunvalación? yo les decía en la mesa temática estos días tres días no quedamos sino en manos de la carrera segunda y la carrera séptima del resto quedamos congestionados porque por la 16 está el intercambiador de la 16 está el intercambiador de la Busco y taponamos la Circunvalar el gobierno no ha aceptado esa propuesta el gobierno ¿qué argumentos tiene? que van a taponar la entrada o salida de una de una urbanización que llaman la Ensenada y otra que están construyendo y que entonces ellos no pueden hacer eso porque ganan una tutela pero les decía yo en la mesa temática pero sí pueden taponar los negocios que están sobre la Circunvalar hay una cantidad de negocios unas servitecas ahí hay uno de los labores de carro hay unos negocios de bebidas de comida eso sí lo pueden taponar pero no pueden taponar dos urbanizaciones que están sobre la avenida Inés García Durán lo último que impuso el gobierno a espaldas del consejo y a espaldas de la comunidad es que el desfile salía desde la Inés García Durán no desde comienzos no desde la mitad de la Inés García Durán se desplazaba hasta la calle 20 antes del bienestar familiar donde hay una iglesia carismática por ahí volteaba para dejar descongestionada la del bienestar familiar que es una vía principal entonces el gran cambio fue no ir hasta el bienestar sino hasta la 20 y que los caballos se desplazan hacia el barrio Caracolí entonces las reinas suben por la 20 por la iglesia carismática y los caballos van hacia el Caracolí pero las graderías las ventas de cerveza de todas maneras van a estar ubicadas sobre la circunvalar y parte de la Inés García Durán esa fue la conclusión a que llegó el gobierno las ventas van a estar desde la parte de la Inés García hasta el puerto de las Damas ubicada hacia el occidente o sea hacia el lado del río y el puerto de las Damas hacia la 20 van a estar ubicados hacia el oriente o sea hacia la parte central de la ciudad entonces no hicimos nada porque vamos a continuar congestionados el argumento de ellos es que la cabalgata termina ahí y ahí se van los caballistas vaya a ver si no se rigan por toda la ciudad si no van a congestionar más el tizón si no van a ir para los barrios aleaños como Cándido o Santinés entonces miren que va a ser bastante congestionada y bastante preocupante la situación para el San Pedro en cuanto al alcantarillado eso está y debe estar en la construcción del intercambiador eso está inmerso en la construcción ahí tienen que estar los recursos de hecho nosotros aprobamos hace una semana en el consejo 1500 millones de pesos para cambio y reposición del alcantarillado por los tramos por donde va a pasar el sistema estratégico de transporte y el intercambiador de la USCO hace parte del sistema estratégico de transporte por supuesto que tiene que cambiar el alcantarillado pues concejal Jesús Garzón Rojas ha sido usted muy amable muchísimas gracias por estar en esta mañana en Entérate su mensaje final para todos los televidentes concejal en primer lugar permítame enviarle un abrazo fraternal a todas las secretarias de Neiva del Willy de Colombia un abrazo a las secretarias son el brazo derecho de los ejecutivos son el brazo derecho de las empresas de la oficina merecen todo nuestro respeto nuestro cariño nuestra amistad permítame que haga esta cuella en su noticiero y en segundo lugar agradecerle mucho señor periodista y a todos los que llamaron la gente que nos ha estado escuchando entiendan que este es un debate que lo hice con mucha responsabilidad con altura quiero es que salgan cosas buenas de estos debates y hemos hecho unas propuestas claras aspiro a que pasada la fiesta volvamos a llevar a cabo otro debate en estas condiciones para mirar que mejoró y que empeoró muchas gracias no concejal gracias a usted por venir entérate son las 7.18 minutos 7.18 chau Gracias.